Las mediciones de los diámetros, hay que considerar que la cinta antropométrica no se debe apretar en exceso. Por ejemplo, en el brazo, si apretamos en exceso la cinta, la medición se perturba. Si la dejamos suelta, también. Este hecho es mucho más importante cuando estamos realizando una medición mayor, como puede ser el perímetro de cintura. En la que depende mucho también de si colocamos la cinta paralela al suelo o no. Paralela al suelo o no. Y si apretamos la cinta o la dejamos despensada.